Miren, ay que cosita bonita, ay se pusieron dos patas, ay mi amor, ay cosita, que lindo que sos Hola, soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y les trae un nuevo episodio de la serie de survival con Lina 3 En este nuevo episodio vamos a tener un nuevo integrante en la familia de Minecraft Pero antes que nada chicos, quiero que hayan muchos likes para más videos de esta serie en el canal Si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo que están esperando Vayan y suscríbanse, toquen el botoncito que dice suscribirse No olviden también que en la descripción van a poder encontrar mi libro Que lo tienen a la venta en formato digital en la descripción y en todas las librerías de Argentina y de Chile Y también tienen mi página de merchandising en la descripción Van a poder encontrar de todo, desde tazas, remeras, camperas, mochilas, cartucheras, lo que sea Así que ahora sí vamos a empezar, como pueden ver no tengo nada en el inventario Porque básicamente, eh, pasé la noche sin nada en la anterior, así que me quedé sin nada Voy a ver si encuentro algo de mi ropa Ah, papá, 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 que me están atacando Miren, me quiso dar y murió Va a morir en realidad, no murió todavía, pero no importa Va a morir, ah, me la dio igual, eh O sea yo como, ah, va a morir, va a morir Y bien que me golpeó Ok, acá ya no hay más nada No sé si ya se murió o no Acá tengo nada más dos flechas O sea, es como un, en la que le raste, que encima siempre le erró Esta es al horno y es como, ok Bueno, y en los cofres de abajo deje más cosas Pero qué fía que ir a buscar Ay, otra vez este esqueleto Ok, qué fía que ir a buscarla Iba a decir, esperen que, iba a matarlo Pero después pensé, ¿para qué? Si se va a morir solo Mírenlo, ahí muere Justicia divina Se murió Ok, entonces vamos a ir a buscar al nuevo integrante de la familia Y me hice un waypoint porque si no, imposible encontrar Que es hamster Sí, hamster Vamos a traer un hamster porque no sé si recuerdan que hace unos episodios sin querer Crafté una bola de hamster Así que tenemos que hacer que la bola de hamster valga Pero primero, sé que para también un hamster hay que darle comida de hamster Así que quiero ver cómo se hace la comida de hamster Ok, con semillas Ah, con tres semillas de trigo se pueden hacer Ok, en teoría con esto y una mesa de crafteo que acá tengo Podemos hacerlo, a ver Perfecto O sea que ya tenemos comida de hamster Ojo De hamster Vamos a teletransportarnos Pensé que iba a ser más complicado y que íbamos a tener que estar mirando entre cultivos y todo eso Ahí hay uno, ¿ven? Yo en realidad me había hecho el waypoint acá porque ya había visto Porque me vine de exploración Miren lo que cosita chiquitita Y miren lo que hay acá chicos O sea, hay una casa De estas que aparecen en el medio del bosque No sé por qué esta tiene un árbol encajado en el medio Pero quiero que dejen muchos likes Y cuando digo muchos likes es 15.000 likes Si quieren que esta casa la convirtamos en nuestra casa secreta O sea que lo limpiemos todo Que sacamos el árbol del medio de la casa obviamente Y que convirtamos esto en una casa nuestra Que nadie sepa la existencia Ninguno de los invitados ni nada Y que podamos tener acá nuestras cosas Y también esconder nuestros secretos Si tenemos que esconder A ver, vamos a darle de comer al hamster Ay, miren cómo me sigue Bueno, ya no me sigue Solo me estaba mirando ¡Se puso en dos patitas! No, mi amor, mi amor Vení, vení, vení Vení mi amor, cosita Chiquita, ponete en dos patitas de nuevo Dale, por favor Dale, te estamos mirando Todos te están mirando ¿Dónde te fuiste? Desapreció ¿Dónde está? Ah, ya, corre rápido chicos Miren ¡Ay, qué cosita bonita! ¡Ay, se puso en dos patas! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, cosita! ¡Qué lindo que sos! Ok Ahí le di toda la comida No sé si ya es mío ¡Ay, sí, miren! Ahí está sentado ¡Ay, me muero! A ver, seguime ¿Me sigue? No sé si los hamsters te siguen Sí, te sigue, te sigue No sé si uno se teletransporta Si lo sigue a uno Tengo miedo de perderlo, chicos O sea, tengo miedo de perderlo Porque Como ustedes saben Ya he perdido animales así Y es como un No sé Ni siquiera sé para dónde está mi casa ahora O sea, no sé para dónde ¡Ay, mi amor! Cuando se ponen dos patitas ¡Me los quiero comer! Ok Vamos a ir igual a casa Vamos a hacernos TP Y vamos a rezar Porque venga con nosotros Ok No tengo un webco en casa No sé qué pasó Que me olvidé de hacerlo No vino, no vino, no vino Voy a tener que ir a buscarlo Y traerlo en serio En serio O sea, acá al menos estaba al lado de casa Pero dónde No, no está A ver Voy a volver a dónde estaba lo de hamsters Ya veo que ya lo perdí Va a ser lo que menos me duró de la vida A ver Acá no está a la vista Acá está Cosita No te puedo poner Ay, me lo puedo poner en el hombro Y si me teletransporto ¿Sigue en el hombro? Esa es una buena A ver Sí Sigue en el hombro Sí, me teletransporto Genial Tengo el hamster en el hombro Miren, tengo un hamster en el hombro ¡Ay, mi amor! Vamos a llevarlo a casa Tengo que hacer un waypoint en casa ¡Ay, no les mostré! Hice escaleras A ver, hice unas escaleras que son provisionales Que como todos saben Van a terminar siendo permanentes No, en realidad la idea es Mejorarlas un poco Pero dejarlas donde están Entonces Vamos a Ahora les voy a mostrar Les voy a hacer el primer acercamiento A las nuevas escaleras Que me costaron un montón A ver Pero no importa Se las voy a mostrar Esperen un segundo Porque estoy nadando Y soy lenta No soy la mejor nadadora Pero, a ver Cinco años más tarde Ah, esta, esta, esta Ok, perfecto Llegamos Vamos a subir por las escaleras Ya que las hicimos ¿Podríamos haberlas hecho por la parte de atrás Si eran mucho más cortas? Sí Pero quería hacerlas por la parte de adelante Yo también Así que las hice por acá Miren Estas son nuestras escaleras Van por acá Acá giran Y siguen por acá Y ya estamos arriba Es mucho mejor que como teníamos que subir antes Eso hay que admitirlo Vamos a ir arriba Lo vamos a llevar con Sus hermanos O primos O lo que sea, hurones Que se quedaron afuera Mirando a la nada Nevó Porque hay nieve acá Ay no, pobrecitos Nevó Y están ahí afuera A ver, esperen que voy a bajar al hámster Y vamos a ver ¿Lo puedo meter en la bola de hámster? Ay, mi amor Ay, cosita Ahí está sentado Le voy a dejar que corra con su bola Eh, y a los hurones también corran Sean libres No, porque me van a seguir Y no quiero que me sigan Ahora que lo pienso Solo quiero que se queden por ahí Entonces vamos a sentarlo acá A Umi Sentate Umi Todavía no le pusimos nombre Al novio de Umi ¿Cómo es que no le pusimos nombre al novio de Umi? A ver Ah, es que quiero Ahí está Ok Y vamos a agarrar también acá Milanesa Y la vamos a dejar acá Perfecto Muchas gracias Milanesa Esta habitación habría que decorarla Y cuando digo habría es un Sí, debería Ay, mi amor El hámster Está en su bola Pero no lo puedo sacar de la bola Es como Ahora quedó en su bola ahí Ay, no, no, no No quería Ay, pobrecito Mira cómo lo saco de la bola Le pegué Ay, no quería pegarle Solo quería sacarle la pelota Y ahora cómo lo saco de ahí adentro Ahora cómo lo saco de ahí ¿Estuvo encerrado? No sé cómo sacarlo Voy a hacer comida del hámster Así no está mal Porque ahora está medio lastimadito No me sigas No me sigas Porque te puedo lastimar más A ver, vamos a sentarlo Vamos a ir a dormir Bueno, todavía es de día Todavía falta Así que podemos ir a A hacer cosas Yay Me tiró Oh, no, la erré La idea era tirarme a la fuente Caer en el agua Y que no me doliera Pero fallé ¿Qué es lo que quería hacer? Ah, sí Buscar la mesa de crafteo Para hacer comida para el hámster Para alimentarlo al pobrecito Que lo acabo de dar un golpe Ok, perfecto Vamos entonces a alimentarlo Y a dormir Y encima yo también tengo hambre O sea, no solo el hámster Yo también Así que yo también tengo que alimentarme Ay, se llenó la vida solo ¿Cómo pasó esto? Bueno, yo me voy a dormir Mira Que si está bien de salud Mejor por mí Yo no me voy a quejar Voy a darle de comer igual ahora Que tengo mucha comida para él Así que se la voy a dar A ver, cosita Toma ¿Se te lo está comiendo? Sí, creo que sí Creo que sí Porque a mí me desaparece Eso significa que en algún estómago está Y no es en el mío A ver Vamos a poner esto por acá Y voy a ver dónde está Porque no tengo idea Dónde está el deco bench Porque podríamos poner algún mueblecito Por ahí, ¿no? Como para que no esté tan vacío Como esto Que de repente ya tiene vida Las lámparas de neón No están acá Creo que tengo que poner Las lámparas de neón por ahí Porque Sí Porque tengo que poner Las lámparas de neón Pero no sé dónde están Si están acá o están abajo Acá hay una Acá hay una lámpara de neón Vamos abajo Que tenemos la mesa esta Del deco bench La mesa esta Del deco bench Si no me lo llevé No me lo llevé Yay Porque tenía miedo De haberme lo llevado a la playa Pero no Está acá Así que subimos Y vamos a ¿Qué era lo que quería hacer? Así Poner la luz de neón Primero acá Una luz que ilumine acá Por las dudas Para que no nos pase nada También tenemos que poner luz Ahí adentro después Para que no No spawnee nada Acá en la casa Y Acá afuera Podemos poner algo También estaría lindo Hacer como una especie De mesita O algo así Algún silloncito Algo como Tipo Nos venimos acá A sentar A mirar el atardecer Como una persona de 80 años Y bueno A mirar el atardecer Ok Vamos a poner el deco bench Por acá Vamos a agarrar Yo quería poner un sillón ahí Pero creo que no se puede poner nada Si está el cuadro Como que es como Si está el cuadro Está el cuadro Y no se puede poner más nada Y eso Me puse un poco triste Pero no puedo hacer nada Contra eso Así que A ver Vamos a agarrar sillones Porque ustedes No Este no Quería agarrar el sillón Del color que está toda la casa Y Vamos a ponerlo A ver Vamos a ponerlo así No Acá creo que queda como Medio Horrible O no No sé Es como raro Es como ¿Y por qué está este sillón En el medio? ¿Y qué hace ahí jamón? Ah Por ahora se llama jamón ¿Qué hace ahí arriba? Bueno Ya voy a ver cómo decorar esto Porque hay que decorarlo De alguna manera Pero todas las opciones Me parecen horribles Así que hasta acá Vamos a llegar por hoy chicos Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar Muchos likes Comentar Suscribirse Compartirlo con amigos Recuerden que también Tengo otros canales Los tienen todos en la descripción Así que pasen y suscríbanse Y ahora sí les digo Que será Hasta la próxima Chau Mua